Ah, por el... bien, vale, vale, vale. No nos molestará nadie, ¿no? No, no hay nadie en la perioda. Bien, bueno, pues os voy a explicar primero, ¿eh? Os voy a decir que mováis los dedos de los pies para adelante y para atrás y entonces hacéis así con los dedos de los pies. Primero os lo explico, luego ya os lo voy dirigiendo. Os voy a decir que giréis ambos tobillos, primero en una dirección y luego en otra dirección. Bien, os voy a decir que dobléis ambas rodillas y agitáis los gemelos, ¿eh? Los gemelos que son estos, agitáis los gemelos, ¿eh? Os voy a decir luego que levantéis la pierna derecha mientras inspiráis y bajéis la pierna derecha mientras expiráis. Y luego la pierna izquierda varias veces y luego la pierna izquierda. Levantarla al inspirar, bajarla al expirar. Hay que levantarla derecha la pierna, pero no hace falta levantarla mucho. Lo importante es coordinar inspiración y levantar y expiración y bajar. O sea, ¿qué haces? Y de hecho paras justo cuando dejas de inspirar, paras. Cuando dejas de expirar, paras. Y coordinas ambos movimientos. Primero lo harás con una pierna, luego con la otra pierna. Luego os diré que tiréis del músculo del perineo para adentro y hacia arriba. ¿Sabéis cuál es el músculo del perineo? ¿Todas vosotras? ¿Sí o no? No, no, nunca lo hemos llegado. Ese, el que está ahí entre el ano y la vagina, digamos, en el perineo que se llama. Ese músculo, si intentáis tirar solo de ese músculo, tiráis de él hacia adentro y hacia arriba, como si lo quisierais subir por la columna. ¿De acuerdo? ¿Sabéis? ¿Entendéis, no? Bien. Y luego nada. Y luego después de eso, después de eso yo os haré un pequeño recorrido por el cuerpo. Simplemente seguís mi voz. ¿Eh? Y os dejáis llevar por mi voz. Y al final os dejaré en silencio unos minutos. Y cuando ya haya acabado, lo que haré es para, en vez de decir, ya, acabado, cantaré un mantra en sánscrito que queda así muy bonito. ¿Vale? Para no decir, bueno, ya, venga, que no... Bueno, pues adelante, tumbaros, las palmas de las manos hacia arriba. ¡Ay! Teléfonos en modo avión. Mira, gracias a Dios que ha sonado ahora. ¿Tenéis teléfonos móviles? Si los tenéis, en modo avión. ¿Sabéis en modo avión, no? Que no suena. Yo lo tengo en silencio. No suena. Ni me pone que gas. Sí, porque si no, no se altera en la repel. Sí. Bueno, pues adelante. La postura es así. Aseguraros de que estáis cómodas. La cabeza que os ponéis algo. No me gusta que estéis sin nada para apoyarte. ¿Tú no tienes nada para ponerte? ¿Qué? Yo sí lo busco. Mira. Ahora es apuntarte. ¿Qué? Eso, amiga. Esto, ¿qué es más pequeño? Esto. Ponte esto. Esto. Yo ya no le digo. ¿Qué me toca? Bien. Pues en el disco más. Bien. Bien, pues nada. Os tumbáis. Cerráis los ojos. Palmas de las manos hacia arriba. Los brazos a ambos lados del cuerpo. Y percibís que el abdomen por sí solo sube y baja con cada respiración. Simplemente percibís que, sin tú hacer nada, el abdomen con cada respiración sube ligeramente y baja ligeramente. Percibís que estás quieta y tumbada en el suelo, percibís el tacto del suelo contra la parte de atrás del cuerpo. Percibís el tacto del cuerpo. Percibís el tacto del aire contra la parte de atrás del cuerpo. Y percibís el tacto del aire contra la parte del cuerpo. Y percibís el volumen de la habitación. Tomas consciencia de que estás quieta, tumbada en el suelo, en la habitación. Y el abdomen, con cada respiración, sube y baja por sí solo. Llevas ahora tu atención a los dedos de los pies. Percibes distintivamente las sensaciones que manda el cuerpo desde los dedos de los pies. Y así, manteniendo tu atención en los dedos de tus pies, percibiendo todas las sensaciones que está mandando el cuerpo desde los dedos de los pies, vas a moverlos hacia delante y hacia atrás muy gentilmente, muy despacito, muy gentilmente, intentando separar todos los dedos unos de otros, percibiendo todas las sensaciones que produce el cuerpo al hacer este movimiento. Percibís que las tensiones acumuladas en esa parte del cuerpo se van deshaciendo al hacer este movimiento. Muy gentilmente, muy despacito, de forma muy agradable, y percibiendo todas las sensaciones que produce el cuerpo desde los dedos de los pies cuando haces este movimiento. Continuamos así, haciendo este movimiento, y paramos, respiramos. Lleváis ahora vuestra atención a ambos tobillos. Percibís distintivamente las sensaciones que manda el cuerpo desde ambos tobillos. Os imagináis que estuvierais dentro de la articulación de ambos tobillos. Percibís distintivamente las sensaciones que manda el cuerpo desde dentro de la articulación de ambos tobillos. Y así, manteniendo esta tensión en ambos tobillos. Muy gentilmente, empezamos a girar ambos tobillos, haciendo giros lo más amplios posibles, despacito, sin hacernos daño, y percibiendo todas las sensaciones que manda el cuerpo desde ambos tobillos al hacer este movimiento. Muy despacito, muy gentilmente, percibiendo distintivamente todas las sensaciones que manda el cuerpo al hacer este movimiento desde ambos tobillos. Percibimos como las tensiones acumuladas en esa parte del cuerpo se van deshaciendo al hacer este movimiento. Y seguimos así, haciendo giros completos, muy gentilmente, muy despacito, hasta que paramos, respiramos. Respiramos. Llevamos ahora nuestra atención a ambos gemelos. Percibimos distintivamente las sensaciones que manda el cuerpo desde ambos gemelos. Visualizamos en nuestra mente ambos gemelos. Y así, manteniendo nuestra atención en ambos gemelos y en percibir distintivamente las sensaciones que manda el cuerpo desde ambos gemelos, vamos a doblar ligeramente las rodillas para agitar ambos gemelos, para que ambos gemelos se muevan libremente, agitando ambos gemelos al doblar ambas rodillas, doblando ambas rodillas, agitamos los gemelos, percibiendo distintivamente todas las sensaciones que manda el cuerpo desde ambos gemelos. Y nos damos cuenta que las tensiones acumuladas en esa parte del cuerpo se van deshaciendo al agitar ambos gemelos. Hasta que paramos, volvemos a apoyar ambas piernas en el suelo y respiramos. Llevamos ahora nuestra atención a la pierna derecha. Percibimos distintivamente las sensaciones que manda el cuerpo desde la pierna derecha. La cadera derecha, el trasero derecho, los muslos de la pierna derecha, la rodilla derecha, el gemelo derecho, el pie derecho, la tibia derecha, toda la pierna derecha. Percibimos distintivamente la pierna derecha, visualizamos en nuestra mente nuestra pierna derecha. Y así, manteniendo nuestra atención en la pierna derecha, vamos a levantarla mientras inspiramos y bajarla mientras expiramos. Cada una a su propio ritmo, simplemente la levantas al inspirar, la bajas al expirar. Procurando percibir todas las sensaciones que manda el cuerpo desde la pierna derecha. Visualizando en tu mente el movimiento que está haciendo la pierna derecha. Percibiendo distintivamente todas las sensaciones y coordinando perfectamente respiración y movimiento. De tal manera de que la pierna derecha sube al inspirar y en cuanto termina de inspirar para y baja para expirar. Y cuando termina de expirar para y sube para inspirar. Cada uno a su ritmo, sigue haciendo este movimiento hasta que yo os avise. Hacemos ya el último movimiento con la pierna derecha, subiéndola al inspirar, bajándola al expirar. Y al terminar este último movimiento, paramos, respiramos. Llevamos ahora nuestra atención a la pierna izquierda. Percibimos distintivamente todas las sensaciones que manda el cuerpo desde la pierna izquierda. Visualizamos en nuestra mente la pierna izquierda, la cadera izquierda, el trasero izquierdo, los muslos izquierdos, la rodilla izquierda, gemelo y tibia izquierda, tobillo izquierdo, pie izquierdo, toda la pierna izquierda. Percibimos distintivamente nuestra pierna izquierda. Y de la misma manera que hemos hecho con la pierna derecha, la levantamos al inspirar, la bajamos al expirar, percibiendo todas las sensaciones que produce el cuerpo al hacer este movimiento. Coordinando perfectamente respiración y movimiento, visualizando en nuestra mente la pierna izquierda haciendo este movimiento. Muy gentilmente, muy suavemente, tomando toda conciencia del movimiento que estamos haciendo, de las sensaciones que produce el cuerpo, y de la perfecta coordinación entre respiración y movimiento. Y seguimos haciendo este movimiento hasta que yo os avise. Y hacemos así ahora el último movimiento de la pierna izquierda, levantándola al expirar y bajándola al expirar. Y al terminar, paramos. Respiramos. Llevamos ahora nuestra atención al músculo del perineo. Percibimos distintivamente las sensaciones que manda el cuerpo desde el músculo del perineo. Visualizamos en nuestra mente el músculo del perineo. Y así, manteniendo nuestra atención en este músculo, y percibiendo distintivamente las sensaciones que se producen en este músculo, vamos a tirar de él hacia adentro y hacia arriba, como si quisiéramos subirlo de la columna, manteniendo la tensión arriba todo lo que podamos, todo lo que podamos, y percibiendo todas las sensaciones que produce este músculo cuando está en tensión hacia arriba. Y procurando mantener la tensión arriba de forma constante todo lo que podamos, todo lo que podamos, hasta que soltamos, relajamos. Y acompañamos con nuestra atención al músculo del perineo, según éste se va distendiendo y relajando, poco a poco, poco a poco, hasta que percibimos que el músculo está completamente distendido y relajado. Y una vez que percibimos que el músculo está completamente distendido y relajado, de nuevo, y sin soltar la tensión del músculo del perineo, vamos a tirar de él hacia adentro y hacia arriba, procurando tirar solamente del músculo del perineo, todo lo que podáis, todo lo que podáis, un poquito más, manteniendo la tensión arriba, todo lo que podáis, percibiendo todas las sensaciones que produce este músculo al estar en tensión hacia arriba, mantenida y soltáis. Respiráis. Y acompañáis con vuestra atención al músculo del perineo, según éste se va distendiendo y relajando, poco a poco, poco a poco, hasta que percibís que el músculo está completamente distendido y relajado. Y una vez que percibís que el músculo está completamente distendido y relajado, de nuevo tiráis de él hacia adentro y hacia arriba, todo lo que podáis, todo lo que podáis, procurando solamente poner en tensión ese músculo, manteniendo la tensión arriba de forma constante, todo lo que podáis, todo lo arriba posible, todo lo que podáis contarte, y soltáis. Respiráis. Y acompañáis con vuestra atención al músculo del perineo, según éste se va distendiendo y relajando, poco a poco, poco a poco, hasta que percibís que el músculo del perineo está completamente distendido y relajado. Y una vez que percibís que el músculo del perineo está completamente distendido y relajado, y sin soltar la atención de percibir distintivamente el músculo del perineo, de nuevo vais a tirar de él hacia adentro y hacia arriba, todo lo que podáis, todo lo que podáis, manteniendo la tensión arriba, todo lo que se pueda, percibiendo todas las sensaciones que produce este músculo al estar en tensión hacia arriba, manteniendo la tensión y soltáis. y volváis. Respiráis. Y acompañáis con vuestra atención al músculo del perineo, según éste se va distendiendo y relajando, poco a poco, poco a poco, hasta que notáis que el músculo está completamente distendido y relajado. Y manteniendo vuestra atención en el músculo del perineo y permitiendo que se haya relajado completamente y ya por última vez vais de nuevo a tirar de él para adentro y hacia arriba, como si lo quisierais subir por la columna, manteniendo la tensión arriba todo lo que podáis, percibiendo todas las sensaciones que produce este músculo al estar en tensión hacia arriba, manteniendo la tensión arriba, de forma constante venga un poquito más que en la última, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y soltáis. Respiráis. Y acompañáis con vuestra atención al músculo del perineo, según éste se va distendiendo y relajando poco a poco, poco a poco. Y permitís que el músculo quede totalmente distendido y relajado. Y una vez que percibís que el músculo está completamente distendido y relajado, soltáis vuestra atención del músculo del perineo y la lleváis al abdomen. El abdomen por sí solo sube y baja con cada respiración. Visualizas en tu mente tu abdomen y en el centro del abdomen tu ombligo. Percibes distintivamente las sensaciones que manda el cuerpo desde el ombligo. Visualizas en tu mente el abdomen con el ombligo en el centro. El abdomen por sí solo. sube y baja con cada respiración. Con tu imaginación te imaginas que hubiera una niebla de color azul de cualquier tonalidad que cubriese toda esta habitación. Está cubriendo todo tu cuerpo. El abdomen sube y toca esta niebla de color azul y baja y la niebla acompaña al abdomen según baja con cada respiración. esta niebla tiene una cualidad fresca refrescante y muy pacífica. Te imaginas que estuvieras respirando por el ombligo. Hubo un tiempo que respirabas por el ombligo. Todo el alimento el oxígeno y la vida entraba por tu ombligo y notabas toda esa energía entrando en tu abdomen y alimentando tu vida. Te imaginas que ahora estás respirando por el ombligo y esta niebla de color azul va entrando con cada respiración a través del ombligo y llenando todo tu abdomen de su color y de su cualidad. Fresca refrescante y muy pacífica. El abdomen por sí solo sube y baja con cada respiración. Y con cada respiración más de esta niebla de color azul va entrando a través del ombligo y ha ido llenando todo el abdomen y empieza ya a derramarse por ambas piernas. con cada respiración poco a poco esta niebla va entrando en el cuerpo y ya llega hasta las rodillas y está empezando a subir por encima del abdomen hacia el pecho y en cada respiración y en cada respiración a través del ombligo entra esta nube de color azul de una cualidad fresca y refrescante. el abdomen por sí solo sube y baja con cada respiración y ya todo el cuerpo ha quedado lleno de esta nube de color azul ambas piernas todo el abdomen todo el pecho ambos brazos el cuello con la cabeza y aún así con cada respiración el abdomen sube y baja y a través del ombligo sigue entrando esta nube de color azul que se va acumulando en tu pecho llevas tu atención ahora al pecho el pecho también ligeramente sube y baja con cada respiración en el pecho está el corazón el corazón está latiendo está distribuyendo toda la energía y todo el oxígeno a las células de tu cuerpo pones tu atención en escuchar los latidos de tu corazón en sentir lo que siente tu corazón de tu corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.